Vamos con dos informaciones importantes de la operación salida en Barcelona. Empezamos por Frenkie de Jong. Frenkie de Jong sigue centrando las miradas en lo que se refiere a la posible venta de altos vuelos que se acomete en territorio blaugrana. Todo ello por supuesto antes de dar por clausurado este periodo estival de traspasos. Y ya ha despuntado el interés del Bayern Múnich por el centrocampista. El gigante bávaro está dispuesto a hacerse con el internacional con Países Bajos con una fórmula de cesión con opción de compra. A la espera de saber si será obligatoria parece que los culés han declinado esta alternativa. Al menos esa es la información del diario Marca. Siguiendo con Frenkie su lazo en la ciudad condal se estira hasta 2026. Igualmente hay que recordar que el adiós del neerlandés podría equilibrar en buena medida la masa salarial del combinado catalán. De todas maneras el ex del Ajax de Ámsterdam está dispuesto a ganarse por completo la confianza de Xavi. Por tanto habrá que ver cuál es el desenlace de la telenovela de De Jong en el Barça. Por tanto esta ha sido la respuesta del Barcelona a la propuesta del Bayern de Múnich por el internacional holandés. Vamos a hablar ahora de otro gran nombre en Can Barça en lo que se refiere a la operación salida. Hablamos de Pierre-Emerick Aubameyang y vamos a ver cómo valora el Barcelona la propuesta del equipo inglés. El FC Barcelona y el Chelsea ya han sostenido sus primeras conversaciones en busca de un acuerdo para el traspaso de Pierre-Emerick Aubameyang. Sin embargo la propuesta inicial de los londineses no satisfará las peticiones de la entidad catalana que espera obtener un monto mayor para dejar marchar al atacante a Inglaterra, a donde retornaría tras su paso por el Arsenal. En concreto de acuerdo con la cadena COPE, los Blues habrían fijado en su oferta un monto de 15 millones de euros que podría elevarse mediante algunas bonificaciones. Con su salida el Barça vería notablemente reducida su masa salarial lo que permitiría inscribir a George Condé y encarar otros movimientos en el mercado como los fichajes de Bernardo Silva o Héctor Bellerin. Esta cantidad podría ser insuficiente para el club que esperaba recibir al menos unos 25 millones de euros por su venta. En tal sentido las conversaciones aún se mantienen en pie en busca de un acuerdo favorable para ambas partes. Otros de los asuntos a tratar en el Barcelona y el Chelsea es el traspaso de Marcos Alonso que permanece congelado a la espera de que los culés terminen de ajustar su masa salarial al free play financiero. En principio desde relevo habían apuntado a que el traspaso del Gabonés tendría un coste cercano a los 30 millones, por lo que desde el tren ejecutivo azulgrana intentarán elevar esta cifra. El Chelsea por su parte requiere reforzar su ataque y una figura como agua podría ser clave en el proyecto que dirige Thomas Tuchel de cara a la temporada en curso. No obstante la marcha del delantero que aterrizó en la ciudad condal durante un movido mercado de invierno supondría una baja importante para Xavi Hernández, quien cuenta con el Gabonés para su proyecto pero la directiva estima que el sacrificio es necesario en función de los últimos ajustes a una plantilla que ha sido la gran apuesta del club en el apartado deportivo. Aún así se ha mostrado molesto por la demora de la inscripción de Koundé para lo cual sería necesario vender agua. Por tanto el Barcelona que esperaba más del Chelsea for Aubameyang.